Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, de Atelier College. Este es el informe diario para el día lunes 31 de agosto de 2015. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.12.07 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en 1.11.85, luego el mínimo del día viernes 1.11.55 y 1.11.25. 1.12.30, 1.12.65 y 1.13.05 son los primeros objetivos a considerar. Los indicadores siguen brindando señales bajistas para la divisa europea con una corta línea de tendencia alcista que tocó el día viernes sin poder vulnerar a la baja pero el quiebre de 1.11.75 en las próximas horas sí podría extender las ganancias del dólar ante el euro con indicadores que, insisto, presentan señales bajistas, no tanto estocásticos 533 que inició una señal al alza en las primeras horas de hoy y uniendo los últimos máximos descendentes tenemos una línea de tendencia pero en dirección alcista que estaría vulnerando, no pudo realmente el euro tomar fuerza aprovechando ese quiebre con lo cual vuelve a situarse con señal bajista la divisa europea. Mire cómo el precio se aleja de la media móvil de 20 periodos, una media móvil que generalmente es un termómetro del mercado. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.54.16 ante el dólar, una tendencia que también se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con soportes. Ahí marcamos el primero 1.53.95 al cual sigue 1.53.70, 1.53.50 y el mínimo del día viernes cuando se desplomaba la divisa británica en 1.53.30. En dirección alcista 1.54.35, 1.54.50, 1.54.65 los indicadores volcados a la baja y con una larga línea de tendencia en el gráfico diario que ha sido vulnerada en dirección al bajista con un pullback posterior que podría estar justamente confirmando una nueva baja de la divisa británica en los próximos días. El dólar yen por su parte cotiza a 1.21.24. No mueve francamente muchos puntos el yen en estos últimos días pero mantiene el gráfico de 4 horas una tendencia alcista después de una fuerte recuperación del yen con objetivos al alza en 1.21.75, 1.22.35, 1.22.95, lejos. Los objetivos unos y otros se han movido mucho el yen la semana pasada no tanto desde el viernes pasado y en lo que va al día de hoy. Por eso los soportes están un poquito más cerca, 120.90, 120.40, 119.90 los indicadores sin señales importantes. Por ahora el quiebre de 120.90 podría darle fuerza al yen y además formar una figura de cambio de tendencia, un hombro cabeza a hombro que está justamente en plena formación. No vemos cayendo el yen con la misma intensidad que lo pueden hacer las divisas europeas en los próximos tiempos sino más bien, bueno, podría tomar algo de fuerza la divisa nipona en el mes de septiembre. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.32.36 ante el dólar una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas con varias velocidades que no pudo quebrar a su favor la divisa canadiense con soportes para lo que queda del día en 1.32.15, 1.31.90, 1.31.70 al alza 1.32.75, 1.32.95 y 1.33.20. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos que, bueno, estarían favoreciendo justamente al LUNI para las próximas horas. Para ello deberá quebrar una muy corta línea de tendencia alcista que se ha formado con los últimos mínimos ascendentes y que podría justamente acelerar en la sesión americana. En cuanto al dólar australiano cotiza a 0.71.32 ante el dólar vuelve a tomar tendencia bajista la divisa australiana en estas horas con soportes en el mínimo del día muy cercano al nivel actual 0.71.20 le sigue 0.70.95 y 0.70.70 el mínimo del día 26 de agosto. Toda la alza 0.71.55, 0.71.75 y 0.72.05 el máximo del día 28 de agosto, el día viernes, con indicadores que en algunos casos favorecen la nueva baja del dólar australiano, pero existiendo también una serie de mínimos ascendentes que marcan una corta línea de tendencia que pasa muy cerquita al nivel actual. En 0.71.15 el quiebre del mismo va a transformar todo este movimiento en un triángulo de continuación de tendencia bajista. El dólar franco suizo por su parte cotiza 0.96.44 y acá está una de las claves del mercado. Una tendencia claramente alcista con una bandera de continuación de tendencia que puede ser también un triángulo. Pero veremos cómo tiene su desenlace esta figura. Lo cierto es que los objetivos alcistas para las próximas horas son 0.96.75, 0.97.15, 0.97.55 a la baja, 0.95.55, 0.95.10 y 0.94.45. En cualquier caso, la tendencia de este par es alcista y estaría vulnerando en este momento dicha figura favorable al dólar, con lo cual podríamos esperar también, no está tan claro en el euro dólar, pero un movimiento a la baja de dicho par. El dólar, peso mexicano por su parte cotiza 16.80.80 con tendencia, ahora de nuevo alcista, en el gráfico de 4 horas, el precio se detuvo en un 61.8% del último movimiento alcista. Mire cómo cumple FIBO, pese a que, bueno, no sabe de petróleo, no sabe de la vinculación que tiene el peso con el petróleo, pero el sabio análisis técnico del Estado a veces por algunos gobiernos populistas no repara en este tipo de cuestiones y tiene ahora al alza objetivos en 16.88.80, 17.01, 17.15 para las próximas horas y los soportes en 16.67.70, 16.57.45 sus próximos objetivos. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos que justamente posicionan al peso con señales favorables, no obstante lo cual el gráfico de 4 horas muestra una dinámica alcista para lo que queda de este día lunes. El par Euro-Yen, los pares cruzados, 135.90 con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, muchas idas y vueltas. El Euro-Yen se mueve prácticamente igual ante el dólar en estas horas y tiene soportes para lo que queda del día en 135.70, 135.55, 135.30, al alza 136.10, 136.35 y 136.55. Los indicadores con señales bajistas moderadas por ahora, no hay señales importantes en este cruz. El par Libras-Tardina-Yen por su parte cotiza 186.87 con una tendencia que por lo menos marca mínimos ascendentes en los últimos días y esto le da una dinámica alcista de cruce con objetivos en 187.50, 188.10, 188.90 a la baja, 186.30, 185.85, 185.30 y con indicadores que por ahora también brindan señales alcistas con mínimos que van ascendiendo en los indicadores principales y que podrían dar lugar al quiebre de 187.50, un movimiento favorable a la Libra en las próximas horas. El petróleo también crece en estas horas y cotiza 44.33 los futuros del WTI con objetivos alcistas en el 61.8% del último movimiento a la baja que detuvo el precio en las últimas horas de viernes en 44.90, quebró dicho nivel para llegar al máximo 45.85, segundo objetivo alcista y le sigue 46.55. Los soportes 43.55, 42.70, 41.75 con indicadores que, bueno, muestran una sobrecompra del petróleo pero también una figura de continuación de tendencia con lo cual no conviene tomar posiciones a la baja de este cruce, sí, al quiebre de 44.95, nuevamente comprar futuros del petróleo. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.131.83 con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.126.20 y 1.118.80, los mínimos de la semana pasada, al alza 1.135.75, 1.140.55, 1.145.75, los indicadores con señales bajistas moderadas. Por ahora, el quiebre de estos máximos del día 13 de agosto convertidos en soporte en 1.126.20 podrían extender la pérdida de la onza a las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un buen comienzo de semana y, bueno, paradójicamente un buen fin de este mes de agosto. Nos vemos mañana, ya en el mes de septiembre.